... Anoche la periodista Alicia Ortega difundió en su programa El Informe una entrevista que hizo al jefe de la policía o al director de la policía. Y bueno, esa entrevista versaba sobre los acontecimientos que terminaron con la vida de dos personas, una pareja recién casada, evangélica, pastores, una pareja a la que los vecinos y la comunidad adoraba porque era gente de bien, o sea, gente decente. Esa gente estaba en un culto en Villa Altagracia, salieron de Villa Altagracia rumbo a la ciudad y cerca de las 10 de la noche fueron interceptados por una patrulla de la policía que le dio muertes sin permitirle siquiera bajar los vídeos de su vehículo. Es decir, no hubo una palabra, no hubo una mediación, no hubo un identifíquense, no hubo un protocolo a menos que dispararle a la gente a sangre fría si de manera sorpresiva constituya el protocolo. Eso no es protocolo de ninguna policía del mundo. Estos hechos, por supuesto, han conmocionado y particularmente el hecho de que el presidente de la República se haya referido por primera vez muy molesto a un presidente dominicano con la muerte de unas personas en la calle sin tener eso ningún mérito, ninguna razón, ni ninguna justificación. El jefe de la policía dio una entrevista extensa, la vida entera, porque lo que se divulgó fue un pedacito para atenderlo en su contexto. Cuando Alicia Ortega le pregunta cuál fue la causa, qué fue lo que ocurrió, que dónde fue el robo, porque ellos han dicho que hubo un robo en Bonao y que se estaba persiguiendo unos delincuentes que se dirigían en un carro similar y que eventualmente iban a pasar por Villa Altagracia. El jefe de la policía respondió que era el robo de una apasola, que estas personas, que había un grupo de personas que habían denunciado que un carro blanco y un grupo de individuos le habían despojado de una apasola en Bonao y se puso un retén. Alicia le dice, pero una apasola, o sea, una, una apasola. La gente en sus casas cuando ve esta entrevista, usted sabe que se va a sorprender y él dice, bueno, realmente había un robo de varias apasolas, más robos, entonces como que el retén estaba justificado, no así, no así lo que pasó. La verdad es que esto no ha caído bien entre la gente y yo creo que la policía lo sabe porque está claro cuando usted sigue las redes sociales y ve las reacciones. Primero, porque es inusual montar un retén de las características del montado por el robo de una apasola. Si usted tiene un asalto a un banco, si usted tiene un robo que hirieron dos policías y dejaron dos policías heridos, usted presume o eventualmente necesariamente considera que esas personas constituyen un riesgo para la integridad física de otras personas, usted actúa con mucho sigilo y con mucha fuerza. Pero si es una apasola que se robaron y si habían robado otras apasolas otros días, como pasa en todo el país, que roban apasolas, roban vacas, roban motores, ¿cómo que montaron un operativo con una guagua de la policía que llegó con policías y dos motores que llegaron después? Alicia presentaba los videos donde se ve. No pasaron 10 minutos entre la llegada de la policía, que se pone sigilosa, como si fuera oculta en la ladera del camino y el tiroteo a estas personas que afortunadamente quedaron vivos, todos ellos, si pueden testificar, no le dieron tiempo, ella murió rezando, pidiendo misericordia. Jehová, misericordia fueron sus últimas palabras. Y yo he dicho siempre, eso a nosotros nos afecta porque pensamos que pudo ser cualquiera, pudo ser el hijo de cualquiera, pudo ser la familia de cualquiera, y en un estado así nadie está seguro. Entonces, por eso hay tanta molestia. El presidente ha dicho que esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Pienso que el jefe de la policía cuando respondió quizás no calculó, porque yo, lo que me han dicho de él es que es una persona decente, que no es un hombre, que no es alguien que ande matando gente ni nada de eso. Yo creo que él no calculó la respuesta porque el jefe de la policía, en cierto modo, asumió el discurso. Cuando él dijo, lo que pasa es que iban buscando a unos delincuentes que venían en una pasola, el jefe de la policía pudo haber dicho, ellos dicen que fue por una pasola, ellos dicen. O sea, ese cuento yo no me lo trago tanto, ¿no? Ellos dicen. Y lo supedita a la investigación, pero al decir con sus palabras, ha asumido una canana que realmente yo creo que bien pensada no le correspondía, no le tocaba. A mí me preocupa más que lo vea él como algo natural asumirlo, que esa es una explicación posible. Ese país merece, necesita, requiere y le urge una explicación verosímil sobre ese incidente, porque además hay muchas condiciones previas que el coronel que comanda en Villa Altagracia está señalado como un hombre que negociaba con drogas, que hay gente que le acusa de proteger los puntos de drogas, que hay otros incidentes por matar jóvenes indefensos. Entonces el operativo, la fuerza, alguien escribía en Twitter, ah, bueno, si hubiese sido un motor, sacan la fuerza aérea. Claro, porque el despliegue de fuerza no guarda relación con el hecho acontecido. Ni los 24 tiros que le dispararon a esta pareja, los 24 que le dieron, o sea, la cantidad, hablan de 60 tiros, 60 disparos, no guarda relación. Usted no ve una relación lógica entre el robo de una pasola y 60 disparos. No la vemos. Yo no sé si usted en su casa la ve, yo no la veo. Hago la pausa. Regreso de una vez, es la última. Tengo detalles del proceso de vacunas. Acaban de llegar vacunas a nuestro país. Siempre eso es una buena noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!